qué tal amigos hoy vamos a hablar acerca del verbo estar en español y una característica especial es que vamos a usar este verbo para referirnos a lugares en este caso vamos a hablar de diferentes países yo estoy en chile i am in chile yo estoy en chile tú estás en china you are in china tú estás en china él está en francia he is in france él está en francia ella está en españa ella está en españa usted está en perú you are in perú usted está en perú nosotros o nosotras estamos en japón we are in japan nosotros nosotras estamos en japón ustedes están en italia you are in italy ustedes están en italia ellos o ellas están en mali they are in mali ellos o ellas están en mali bueno y aquí hemos vuelto al primero yo estoy en chile bueno recordemos que este material lo podemos encontrar en nuestra tienda de teachers pay teachers aquí abajo les dejo el enlace para que visiten la tienda y puedan adquirir este material a un costo muy bajo bueno amigos muchas gracias por ver esta presentación y nos vemos en la próxima clase un próximo vídeo hasta la vista